Hoy tenemos de menú ceviche de camarón. Es otra de las recetas ecuatorianas que me ha enseñado a hacer mi marido y te la presento en la cocina de Marilyn. Bienvenidos a todos de nuevo. Estos son los ingredientes. Medio kilo de gambas ya peladas. Un vaso y medio de zumo de naranja. Un vaso de zumo de limón. Dos cebollas, preferentemente rojas. Si no la encuentras, puedes utilizar la blanca. Y tres tomates maduros. Los condimentos que necesitaremos serán cilantro, ketchup o salsa de tomate, mostaza, pimienta negra, sal y aceite. Estas son las gambas que yo utilizo. Vienen ya congeladas. Las saco de su envase y las pongo a descongelar y las lavo un poco. Las pondremos a hervir en una olla durante cinco minutos, pero no más porque si no se deshacen. También pondremos un poco de sal. Mientras se van preparando las gambas, podemos hacer el zumo de naranja y el zumo de limón. Recuerda que necesitamos dos vasos de zumo de naranja y uno de zumo de limón. Yo los voy a ir echando en el recipiente donde voy a poner todo el preparado. Cuando estén listas las gambas, les sacamos el agua y las dejamos enfriar un poco. Y posteriormente las vamos a añadir a la mezcla de los zumos. También vamos a añadir el ketchup y la mostaza. No he puesto cantidad porque yo voy echando hasta que esté a mi gusto. Para saberlo voy probando un poco el juguito. Y lo mismo haremos con la mostaza. De esta siempre he hecho un pelín menos. Después de añadir los condimentos, removeremos muy bien. Hasta que queden totalmente disueltos e integrados en el jugo. El paso siguiente será picar muy fino la cebolla. Yo siempre lo hago a daditos. Pero en recetas originales creo que lo hacen en pluma. Cuando la tengamos toda picada, la vamos a poner en un plato. Y le vamos a añadir pimienta y agua. Y la vamos a dejar reposar durante unos minutos. Al menos el tiempo que tardemos en preparar el resto de los ingredientes. Si puedes dejarla un poco más, mucho mejor. Y recuerda que la cebolla preferentemente es de color rojo. Pero yo no he encontrado en esta fecha y he utilizado la blanca. Mientras reposa la cebolla, vamos a pelar los tomates. Y también los vamos a picar en dados muy pequeños. Una vez picados, los añadiremos a toda la mezcla que ya tenemos preparada. Y como siempre, vamos a ir removiendo para que se integren todos los ingredientes. Por último, vamos a coger unas hojas de cilantro y también las vamos a picar muy fino. Cuanto más fino, mejor. Y cuando estén bien picadas, las añadiremos a la mezcla. Añadimos la cebolla que teníamos en reposo, con cuidado de no añadir mucha agua. Por último, condimentamos con sal y aceite a nuestro gusto. Y ya tenemos la receta preparada. Un plato riquísimo y delicioso. Aunque se puede comer directamente, es preferible que lo dejemos reposar un par de horas en la nevera. Cuanto más tiempo, mejor. Y nada, esto es todo. Espero que te decidas a probarlo. Está de vicio. Si te ha gustado, regálame un like. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Y comenta que te ha parecido. Nos vemos en la siguiente receta. No faltes. Besos.